¡A ver si se la sabe! Ya me cansé, este jueguito tu lumbar es la verdad Este jueguito tu la goza si yo estoy aquí sentado en las miradas de tu amor Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, este jueguito tu lumbar es la verdad Este jueguito tu la goza si yo estoy aquí sentado en las miradas de tu amor Ya me cansé, ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Ya me cansé, ¿de qué me quieres ver la cara de un niño? Me besaron y me cansaron y me cansaron y me cansaron y me cansaron. Y me cansaron y me cansaron y me cansaron y me cansaron. Y me cansaron y me cansaron y me cansaron y me cansaron.